qué tal y sean bienvenidos a este nuevo vídeo en esta ocasión voy a estar revisando esta figura del espinosaurio esta figura pertenece a la colección básica de figuras de jurassic world fabricadas por mattel y esta figura tiene no la considero como un gusto más bien es como una especie de repintado ya van a ver exactamente por qué y quería conseguirla porque el espinosaurio es de mis dinosaurios favoritos dentro de la saga de jurassic park aquí pueden vernos como está y la vez que no quería una figura muy grande de este dinosaurio por lo cual esta pareció perfecto ya que desde que lo vi en la película de jurassic park 3 la vez que me interesó principalmente por toda la forma que tiene la vela que trae en la parte de atrás toda la cabeza como es alargada de esta forma o sea es bastante largo todas las garras que trae y como lo mostraban dentro de la película o sea con la escena principal en la que aparece donde pelea contra un t-rex y lo derrota o sea desde ese momento te están mostrando como se supone que es más fuerte que el dinosaurio carnívoro principal que ha aparecido en las dos cintas anteriores pero está al ser una figura básica al momento de abrirla me di cuenta que faltaban ciertos detalles en cuanto a la pintura y es que sólo venía pintado con una línea blanca y aquí venía de rojo y blanco y aquí tenía sólo unos pequeños detalles en rojo y toda la parte de los dientes y las garras no venían pintadas por ahí le estaré dejando con una foto de cómo es la figura originalmente ya que a ésta a ésta antes de pintar la noche fotografía se me olvidó en ese momento tomar una foto de cómo estaba antes pero que imbécil pero está dejando ahí en pantalla alguna imagen de cómo luce la figura originalmente entonces lo que yo hice fue agarrar esta figura y empezar a darle lo que se llama la técnica de pincel seco principalmente todas estas partes no se alcanza a ver un poco en la cámara todas las partes como tiene el molde toda la textura de la piel de todas estas escamas que tiene el dinosaurio con la técnica de pincel seco sólo fue irlas dando primero en color gris en color gris claro para simular el mismo tono que tenía en esta parte a veces alcanza a ver ahí específicamente en todas las partes de di con la técnica de pincel seco para darle más textura a toda esta pieza una vez terminado con ese también empecé a dar con misma técnica de pincel seco todo lo que viene siendo las partes rojas todas estas partes rojas simulando más a lo que vemos en la película ya que dentro de la película si tiene todas las claridades más rojas verdes y grises llega incluso a verse un poco blanquisco en ciertas partes por lo cual quise darle esas tonalidades en todas esas partes igualmente las garras venían sólo en el color del plástico que esta especie de verde grisáceo así que se las pinté de un gris oscuro como viene siendo la película igualmente la de los pies se los pinté en ese gris oscuro la parte de los dientes igualmente no venía pintada venía sólo en el color del plástico por lo cual yo se los pinté de un color amarillo claro con un pequeño degradado o sea naranja no sé si se alcance a ver exactamente ahí en la cámara tiene un pequeño degradado de naranja en la parte superior y un color amarillo en los dientes igualmente simulando lo que se ve dentro de la película y siento que la figura agarra un poco más de vida con esos colores ya que la original se veía un poco simple pero yo quise basarme un poco más en lo que se veía dentro de la película esas tonalidades grises tirando a blanco y las partes rojas que traía más que nada ampliándose las ya que en la parte de los ojos tenía una parte roja pero yo veía que cubría hasta enfrente de la cabeza y parte de atrás por lo cual fue toda la pintura que le puse igualmente en la parte de la aleta le di las mismas técnicas dándole un aspecto más similar a lo que se ve dentro de la cinta de jurassic park 3 para quienes no conozcan mucho del personaje el espinosaurio también conocido como espinosaurus egiptiacus apareció por primera vez en la película de jurassic park 3 representando el peligro principal para los protagonistas y es presentado como el depredador más grande y peligroso dentro de la cinta el espinosaurio visto durante jurassic park 3 se trata de una creación ilegal junto a otros dinosaurios clonados ilegalmente en la isla sorna creados por ingen posteriormente sería liberado junto con todos los demás dinosaurios en la isla sorna dejados a su suerte donde nadie sabría de su existencia debido a las leyes contra la clonación genética que se crearon después del accidente con el segundo parque esta figura llega a medir lo que es aproximadamente unos 16 centímetros si contamos hasta la parte superior de la vela que trae y claro si lo tomamos en cuenta en esta postura ya que puede llegar a medir más si lo subimos de esta forma si sube hasta ese punto donde la cola topa la verdad es que se sale de la cámara hasta ese punto la figura llega a medir aproximadamente unos 21 centímetros de alto o sea puede llegar hasta esa altura en cuanto a lo largo que es llega a medir aproximadamente unos 33 centímetros aproximadamente de largo la figura en cuanto a articulación esta figura hacerle la línea básica solo cuenta con pocos puntos de articulación nada por la parte de la cabeza o el torso solo cuenta con las manos que giran de abajo hacia arriba solo en ese ángulo pueden ver solo llegan hasta ese punto hasta chocar con la cabeza y hasta ese punto llegan hasta ahí el otro brazo cuenta exactamente con la misma articulación llega hasta ese punto y llega hasta acá llega un poco más atrás que la otra se pueden dar cuenta un poco aquí en cuanto a los pies tiene articulación hacia arriba hasta ese punto y hacia abajo solo hasta ese punto la otra solo llega hasta este punto y llega atrás hasta ese punto esta llega un poco más adelante que la otra pero es para mantener el equilibrio de la figura y se pueda sostener la cola cuenta con articulación solo de izquierda a derecha y un poco hacia los lados pueden ver de izquierda a derecha hasta ese punto nada más y a los lados es muy poco solamente lo que tiene o sea tiene ese giro de izquierda a derecha también pero es muy poco hacia arriba y hacia abajo igualmente aunque es muy limitado igualmente por la forma de la cola y el hueco que le da articulación y por último tiene esta articulación en la parte del pie nada más te gira a la izquierda a derecha hay que estorbar otro pie para girar a los 360 grados pero si puede si hacemos un poco para atrás este gira a los 360 grados aparte igualmente el de adelante pues la articulación solo sirve para darle más equilibrio a la figura y que se sostenga esa sería toda la articulación de esta figura como les comento es una figura de la línea básica por lo cual tiene poca articulación en cuanto a comparación de tamaños aquí está en comparación con la Black Series del Mandalorian y la Marvel Legends de Gwenpool junto a la Figma de Miku y el Nendroid de Kumoko junto a Glaceon de la marca Jazzwares y Mecha Sonic de Jax Pacific junto a la Buff de Onslaught y el Animal Gear Kraken Giga y por último junto a la figura de Kratos y la figura de Master Chief ambos de Mega Construct como comentarios finales la verdad es que la figura siento que si podría llegar a valer la pena son muy económicas y como esta pueden llegar a repintarse muy fácilmente para darle más detalles a la figura ya que es un gran problema que si tiene ya que detalles básicos como que vienen siendo los dientes o las garras no vienen pintados así que ya dependerá de cada uno si quiere conseguir alguna de esta colección para darle más detalles pero como les digo eso ya es consideración de cada uno si quiere conseguirla e intentar hacer esta especie de repintado ya que siento que de esta forma resalta más la figura pero no es la única que he visto que tiene estos problemas todos los de la colección básica vienen con estos problemas que les faltan ciertos pintados ya sea en las garras o en los dientes o incluso el pintado de los detalles que trae es muy básico pero si las llegan a encontrar en descuento a veces que sirven muy bien para experimentar un poco lo que viene siendo el pincel seco si es lo que quieren también experimentar un poco a pintar una figura con pincel seco siento que esa es una buena opción ya que por los detalles que tiene en el molde toda la textura de la piel funciona muy bien para resaltarlos con esa técnica pero eso ya queda dentro de cada uno si quiere experimentar yo la verdad si les recomendaría la figura ya que el molde no está para nada mal de por sí o sea todo como está hecho toda la musculatura, la textura y los pocos detalles que tiene la verdad es que valen bastante la pena si es que quieres iniciar una pequeña colección con dinosaurios además de ser económica ya que he visto que muchas figuras grandes de la colección de Jurassic Park llegan a precios muy altos he visto que estas figuras se vuelven algo caras incluso en reventas llegan a verlos demasiado caras por lo cual estas también son una buena opción otra cosa que cabe mencionar es que todas las figuras no vienen a escala o sea los velociraptor son del mismo tamaño casi que el espinosaurio por lo cual si buscan figuras que estén exactamente a escala la verdad es que no les conviene esta colección pero si buscan como yo nada más una pieza de estas la verdad es que vale bastante la pena estas figuras pero ustedes díganme en los comentarios que opinan sobre como quedó esta figura les gusta como quedó con este repintado o lo dejarían como estaba normalmente o ustedes le aplicarían otro tipo de pintado ya que he visto que el espinosaurio tiene otro diseño en cuanto a pintura en lo que viene siendo en la serie de campamento que está cico por lo cual también podría ser una opción para repintarlo en algún momento o ustedes ya han adquirido alguna de estas figuras básicas de Joseph Ward también no olviden suscribirse al canal ya que eso me ayuda mucho a seguir enseñando todo este tipo de contenido y sin más por el momento me despido adiós y 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